Soy Hugo Larrullo Márquez de Agrofín Energética Anticaza, empresa unubense en la que me represento junto con mi socio Manuel Infante Santos. Hemos pasado unos meses bastante duros, donde el país ha sucedido una pandemia que nunca ha vivido anteriormente. Unos momentos complicados donde la gente no ha podido salir de casa, se han perdido mucha vida humana y hay que reponerse. A todo esto, el país tiene que seguir su actividad económica. La actividad de la caza es uno de los motores económicos de este país y no podemos cesar en ella. Hay que seguir trabajando, animando a la gente a que salga a disfrutar al campo, que es lo que más nos gusta, lógicamente. Es una fuente de riqueza, sobre todo para las zonas rurales, que tanta carencia de puestos de trabajo hay. Sin duda, nosotros, las empresas energéticas, vamos a aportar a esa economía rural un valor añadido y esperemos que esta campaña sea cumplidora y todas las empresas llenemos nuestras jornadas de cazadores y eso repercutirá en que hoteles, restaurantes llenen esos pueblos que estos meses atrás han tenido falta de público, por así decirlo. A las predicciones en cuanto a calidad, pues sin duda creemos que va a ser un año bastante bueno, especialmente de las reses. La primavera ha sido excepcional, quizás yo en 40 años que tengo, es la mejor primavera que he vivido. Vale, pero queda por delante unos meses que son complicados, donde el calor puede hacer o puede mermar esos grosores especialmente en los venados. Y bueno, sin duda, la buena primavera que hemos tenido, la buena gestión en las fincas, me ayudará mucho. Esperemos que finalmente se remate esa calidad que todos esperamos. Tendremos dos partes, una de lo que es nuestro programa de monterías en abierto en la zona de Huelva, de donde nosotros pues prácticamente no salimos, que estamos exclusivamente allí, en Ciudad de Huelva, y una parte en fincas cercadas, que como años anteriores, pues Sevilla, Córdoba, Ciudad Real, será nuestro referente y fincas que puedan conferir una garantía y una calidad suficiente para estar en lo alto, como años anteriores. Vamos a esperar para sacar dicho programa. Las monterías han abierto el perfil de cliente en un perfil que posiblemente por la situación sufra más esta crisis económica. Entonces, pues vamos a esperar hasta finales de junio o julio aproximadamente. Y en cuanto al programa encercado, pues una vez hablemos con nuestros monteros habituales y se completen ciertas monterías y ya más adelante, pues sacaremos el programa definitivo para aquellas personas nuevas que quieran incorporarse a cazar con agrofines de gigantidad. Lo que siempre decimos, salir a disfrutar al campo de esa actividad que tanto nos gusta, tanto a organizadores como a cazadores, a pasar jornadas divertidas y disfrutando de la naturaleza y volver a casa después con esa cara de satisfacción y contento porque al final fue en lo que llevamos los recuerdos, los buenos momentos colombianos.